Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que visan los estudios clásicos dentro del Jujutsu al respecto de las formas de capturar a un prisionero. Muchas dudas surgen al respecto en la relación de la diferencia que hay entre Torite y Horio, que es lo que vamos a estudiar hoy. Mientras que Torite se compone de Tori, que viene del verbo Toru, que significa capturar, sujetar, y Te viene de mano, y eran las formas en las cuales los samuráis, los ongapki, de una forma u otra, sujetaban, capturaban al oponente para llevarlo a un juicio. Por lo tanto, había una necesidad estricta de que el prisionero estuviera vivo para que fuera juzgado y era la base de una forma u otra para el comienzo de las formas de Hoyo Jutsu. Horio se compone de dos kanji, etimológicamente, que el primero de ellos es Ho, que significa que viene de Toru, de sujetar, de prender, de aprisionar, y Erio, que significa prisionero. Horio se compone y significa literalmente prisionero de guerra. En Horio, la necesidad no era tan estricta de que el prisionero llegara vivo. Eran las situaciones, se utilizaba en situaciones específicas en las cuales el mandato era que llegara el cuerpo vivo o muerto. Y por tanto, se utilizaban formas específicas que no tenían una protección tan grande sobre el prisionero. Horio tiene muchas formas de estudio. Algunas de ellas, como Furigumi, visan el estudio de las formas de sujección a través de lo que serían sode, es decir, las mangas del kimono, las mangas del yucatá, del oponente. Las que vamos a estudiar aquí no nos vamos a estudiar, no nos vamos a centrar en detalles de Seteigatá, y si no las formas muy específicas en las cuales vamos a basar la sujección, el aprisionamiento sobre el oponente, de forma que van a estar centradas principalmente en lo que van a ser el control sobre las cervicales. Van a ser presiones específicamente fuertes y específicamente características del Horio, en las cuales solo se practica en esos estudios antropológicos para prender, para sujetar, para aprisionar al prisionero. La primera forma de la cual vamos a realizar es una forma en la cual, basándonos en el siguiente principio y en la siguiente posición, es decir, en la cual llevamos esta presión sobre la muñeca y sobre el codo hacia arriba, en la cual tenemos desestructurada la espalda, lo que vamos a realizar de esta forma es, vamos a pasar mi antebrazo de derecho al otro lado de la cabeza, para que de esta forma lo que vamos es a realizar una presión cervical hacia abajo, manteniendo de esta forma hacia abajo. Una vez tengo esto, lo único que tengo que hacer es estirar hacia atrás. Esto va a generar una presión específicamente fuerte a través de lo que va a ser una flexión del cuello hacia adelante, como veis. Desde aquí vamos a tener la doble acción. La acción en la cual va a haber una palanca de luxación sobre el cuello hacia abajo y una palanca de estiramiento del codo hacia arriba. De esta forma, desde aquí la presión hacia abajo. De cualquier forma, esto tendría una presión suficiente para conseguir sujetar al oponente. Si desde aquí y desde esta posición, voy a cambiar solo el ángulo para que pueda verse la situación final. Una vez tengo al oponente, aquí al pisionero, lo que voy a hacer es girar sobre mí mismo para hacer que el oponente caiga. Esta posición va a añadir una torsión específica sobre el cuello. Desde aquí tengo este control, solo voy a colocar mi rodilla derecha arrodillada y la izquierda sobre el cuello, para que la presión aquí sea suficiente sobre el cuello para luxar. Vemos que tenemos la flexión en la cual habíamos visto, con además un componente de torsión. Desde aquí ya se realizarían los aprisionamientos que fueran necesarios para acabar con la técnica de joyo. Otra de las formas que vamos a ver para tener una sujeción a través del cuello va a ser, a través de un posible ataque saliendo por el lateral, vamos a tener una sujeción en el opuesto que nos va a permitir evitar que seamos atacados de cualquier forma. Desde aquí mi otra mano va a sujetar el otro hombro cruzando, teniendo aquí una posibilidad de garantizarnos contra cualquier tipo de ataque. Voy a hacerlo en otro ángulo para que se vea. Desde aquí tenemos esta sujeción, este hombro y aquí no podemos estar, estamos garantizados contra este posicionamiento, pero vamos a pasar hacia detrás. Ahora desde aquí, para hacer una sujeción sobre el cuello, que es de lo que estamos tratando, solo tenemos que mover el brazo hacia detrás. Desde aquí tenemos la posición que nos va a garantizar, porque una vez bajamos hacia abajo, tenemos una presión cervical que va a hacer que el oponente baje. Desde aquí ya tendríamos una posición garantizada a través de lo que sería la presión cervical. No obstante, esta técnica no finaliza, sino manteniendo y ampliando este control. Pues desde aquí, la mano izquierda, vamos a cambiar un momento. En este ángulo, desde aquí, mano izquierda, pasa muy cerca para ahora ir abajo y sujetar. Desde aquí haremos la presión, presionando cada vez el cuello más hacia abajo, llevando nuestro peso hacia abajo hasta que arrodillemos. Desde aquí tenemos el control final de esta técnica del jorio. Con ello hemos visto algunas de las muchas formas ingeniosas que antropológicamente, dentro de lo que son los estudios de jorio, se daban para a través de controles, de presiones sobre las cervicales, llevar al prisionero, aprisionar al prisionero, de forma que pudiera ser arrestado de una manera normal o tener una posición garantizada que antropológicamente podía dar condiciones para bien generar roturas irreversibles sobre las cervicales o podía llegar a situaciones dramáticas, me refiero, de la muerte del prisionero en lo que sería el trance del aprisionamiento. Repito, estamos hablando de forma antropológica y de las formas en las cuales garantizaban la seguridad por parte del samurái en determinadas situaciones de máximo riesgo, de máxima situación para la cual se empleaba. Como hemos dicho, eran situaciones en las cuales se había mandado a alguien para aprisionar al oponente, sea vivo o muerto, y de esta forma tenían esa garantía. Gracias por ver el video.